Y por eso es que es tan hermoso de unir a toda la familia que yo oye. La verdadera cosa es que yo no soy guitarra, yo soy autor y comprobador. Y guardamos mis televisiones, a veces en alcaldeo, pero en borrador. Los artistas son los que cantan las canciones del inicio, pero no quiero desayunar, los voy a cantar con el mono, me quitan algo. Bueno, me ocurre cantar algo que en algún momento mi amigo Arturo Sampo Cabello tuvo a mí grabar en un 45, el bal titulado Morena, y en el reverso trabó el que se ha considerado la formática política y también le di a un pariente. ¡Gracias! 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 Ese va a los coros. Voy a cantar otro tequita que viene del ambiente de autonomía y también que estuvo aquí trabajando.